Barbie Superstar Que ninguna Mi Barbie Barbie Superstar Jugando a ser mayor vivo yo la ilusión Que todo puede dar mi Barbie Superstar Con unos años más como Barbie seré Y mientras jugaré con Barbie Superstar Es la estrella de mi mundo Mi Barbie Superstar Es la amiga de mis sueños Mi Barbie Superstar Jugando a ser mayor vivo yo la ilusión Que todo puede dar mi Barbie Superstar Con unos años más como Barbie seré Y mientras jugaré con Barbie Superstar Que bien viste como luce Mi Barbie Superstar Mi Barbie Superstar Es la verde noche y día Mi Barbie Barbie Super Superstar Jugando a ser mayor vivo yo la ilusión Que todo puede dar mi Barbie Superstar Con unos años más como Barbie seré Y mientras jugaré con Barbie Superstar No hay mejor diversión 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 como Barbie seré y mientras jugaré con Barbie Superstar Barbie Superstar